Lección número 21, ejercicio número 1. Ayib anil asilatil atia. Responde las preguntas siguientes. Ayib anil asilatil atia. Primera pregunta, Wahed, de acuerdo al párrafo que leímos anteriormente en este tema 21, debemos responder las siguientes preguntas basadas en el párrafo, en el texto. Ayina hadihi al madrasa. Ayina hadihi al madrasa tu. ¿Dónde está esta escuela? Y de acuerdo a lo que habíamos leído, dice jía. Vamos a escribir jía en vez de la palabra al madrasa. Y le ponemos con el pronombre. Decimos jía, sea la escuela, jía, 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 j Listo. Está cerca del masjid. Vamos con la pregunta tres. Una pregunta afirmativa y negativa. Entonces, este O es entre muglaka, que es cerrada, o maftuha, abierta. O sea, las puertas, sus puertas están cerradas, muglaka, o como tenemos am, am, maftuha, o abiertas. Entonces, ya tenemos esa nueva letra que hemos aprendido hoy para decir O. Están abiertas o cerradas. Entonces, como vemos, comenzamos por el primero calificativo o adjetivo. Comenzando, decimos, Amuglaqatun abuabuha, Amuglaqatun abuabuha, Al-ana, am-maftuha, o abiertas. Están cerradas sus puertas ahorita, o abiertas. Y leímos según el párrafo que estaban abiertas. Entonces, le decimos abuabuha, sus puertas. Vamos a escribir abuabuha. Abuabuha, abuabuha, sus puertas. Abuabuha, maftuha. Abuabuha, maftuha. Maf, maftuha. Maftuha, tun. Abuabuha, maftuha tun. Al-ana, al-ana. Abuabuha, maftuha tun. Al-ana, maftuha tun. Al-ana, sus puertas están abiertas ahorita. Abuabuha, maftuha tun. Al-ana. Vamos con la siguiente pregunta. Kamsa. Kam taliban fi hadal fassli? Kam taliban. ¿Cuántos estudiantes? Kam taliban. Kam taliban. Kam taliban fi hadal fassli? ¿Cuántos estudiantes hay en este salón? Y habíamos dicho y decimos según el párrafo. Fihi, o sea, fi el fassli. Fihi. 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 En el ay. Fihi. Asshara. Asshara tu. Tulab. Tulab. Asshara tu tulabin. Hay diez estudiantes. Fihi. Asshara tu tulab. Asshara tu tulab. Hay diez estudiantes. La pregunta número siete. Min eina abu bakr. Min eina abu bakr. ¿De dónde es? Min eina abu bakr. ¿De dónde es abu bakr? Y según el párrafo decía que abu bakr es... Decimos hua, pronombre personal. Él es hua. Hua. Min. Min eina hua. Min eina abu bakr. Hua min al yunan. Hua min al yunan. Al yu. Min al yunan. Hua min al yunan. Min al yunan. Es de Grecia. Hua min al yunan. Vamos a ver si es verdad. Según el diálogo. Según el párrafo. Sí. Él es de al yunan. Vamos a ver. Abu bakr. Sí. Tenemos aquí. Abu. Abu bakr. Hua min. Al yunan. Sí. Efectivamente es de Grecia. Min al yunan. La siguiente pregunta. Min tisaa. Min eina yusuf. ¿De dónde es yusuf? Y dice hua. Yusuf. Hua. Hua min. Él es de. Hua min. In. 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 Incaltra. Incaltra. Hua min incaltra. Él es de Inglaterra. Min incaltra. Muy bien. Seguimos. El Hadiyah Ashar. Número once. Man mudarrisuhum. Man mudarrisuhum. ¿Quién es? El profesor de ellos. Mudarrisuhum. ¿Quién es? Su profesor. Y dice. Mudarrisuhum. Hua. Mudarrisuhum. Hua. Lelez hua. Ashseyhihu. Ashseyhihu. Ashseyhihu Bilal. Bilal. Bilalun. Bilalun. Ashseyhi. Ashseyhiu Bilalun. Hua ashseyhiu Bilal. Excelente, vamos con el otro grupo de preguntas Ya que las separé en dos partes Vamos con el otro grupo de preguntas Número 2, Itznan Kambabalaha Kambaban ¿Cuántas puertas tiene? Kambabanlaja Laha quiere decir el ja regresa al madrasa, a la escuela Kambabanlaja Y habíamos leído según el párrafo que Laha Escribimos Laha otra vez Laha Laha Tiene tres puertas Laha Y bab es mudácar, o sea masculino, el número va femenino Laha Salazatu 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 Abuabin Abuabin Salazatu Abuabin Laha Salazatu Abuabin Muy bien Vamos con la número 4 Arba Kam Kam Na Fidatan ¿Cuántas ventanas? Kam Na Fidatan Fijada Al Fosli Kam Na Fidatan Fijada Al Fosl ¿Cuántas ventanas hay en este salón? Y decimos Fiji Porque Fosl es masculino Y está el fi aquí Así que decimos para no decir Fija del Fosl Decimos Fiji 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 Nafidatani Fiji Na Na Fida Nafidatani El Alef Y el Anun Del Muzanna Quiere decir del dual Nafidatani Tiene dos ventanas Nafidatani 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 Ok, tiene dos ventanas Punto Vamos con la siguiente pregunta Setta Setta Akulluhum Dice Akulluhum Setta Akulluhum Min baladin wahid Akulluhum Todos ellos son Kullu Lo habíamos visto en las clases pasadas Que significa todos Kullu Akulluhum Tiene el pronombre posesivo Hum Todos ellos Y el A de pregunta Akulluhum Dice Todos ellos son Min 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 Todos ellos son De Balad Min baladin Wahidin Akulluhum Min baladin Wahid Todos ellos son De un solo país Entonces decimos La No La Coma Hum Hum No Ellos son Hum Min Min Hum Min Baladin Min Bilaadin Min Bilaadin Hum Min Bilaadin Mukhtalifah Muk Ta Mukhtalifah Mukhtalifah Hum Hum Min Min Bilaadin Mukhtalifah La Hum Min Bilaadin Mukhtalifah No Ellos son De países Diferentes Min Bilaadin Mukhtalifah Balad Plurales Bilad Min Bilaadin Mukhtalifah Con la siguiente Pregunta Zamania Min Aina Ahmad Min Min Aina Ahmad Min Aina Ahmadu De donde es Ahmad Y hemos leído que Ahmad Hua Vamos a poner el pronomio personal Hua Min Hua Min Al Hindi Hua Min Al Hindi Hua Min Al Hindi Hua Min Hindi Hua Min Al Hindi Muy bien Ahsara Número 10 Min Aina Min Aina Muhammadun Muhammadun Min Aina Muhammad Muhammad Masculino Pronombre Personal Masculino Hua 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 Min Hua Min Hua Min Al Yaban Al Ya Yaban Hua Min Al Yaban Hua Min Al Yaban Y la última pregunta Se refiere Al Mudarris O al Profesor Min Aina Hua De donde es El Al Mudarris Y El Mudarris Decía Hua 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 Él es de Min Al Min Al Madina Min Al Madina Min Al Madina Ti Min Al Madina Hua Min Al Min Al Madina Min Al Madina Ti Hua Min Al Madina Con esto hemos terminado todas las preguntas del ejercicio número uno. Vamos con el ejercicio número dos. ¿Cuál es el ejercicio número dos? Dice, DAA, DAA, coloca o pon, HADHIL ALAMA, ALAMA es el signo, DAA HADHIL ALAMA, o sea, este es el de chequeado o bien, AMAMA, delante, AMAMA, ALYUMALI, ALSAHIHA, delante de la oración correcta, WAHADIHIL ALAMA, y este símbolo, y este signo, de X, AMAMA, delante, ALYUMALI, de las oraciones, ALLATI, que, LEYSAT, LEYSAT, SAHIHA, que no son correctas. De acuerdo al texto que leímos. Vamos a poner entonces, AL ALAMA, o las señales, o el signo, WAHADIH, primero, madrasati, madrasati, qaribatun, minal matar, minal matar, madrasati, qaribatun, minal matar, y es, LEYSAT, SAHIHA, LEYSAT, SAHIHA, porque a la escuela, al madrasa, qaribatun, minal masjid, y no qaribatun, minal matar, no está cerca del aeropuerto, sino cerca del masjid. Vamos con la número dos, IZNIN, dice, LAHA, IZNIN, LAHA, tiene, ZALAZATU, ABUABIN, dice que tiene, ZALAZATU, ABUABIN, Tres puertas, SAHIHA, SAHIHA, la oración es correcta, SAHIHA, vamos con, la número tres, ZALAZATU, ABUABUHA, sus puertas, MUGLAKA, MUGLAKA, TUN AL AN, MUGLAKA, es cerrada, sus puertas, están cerradas, ahorita, que opinan, SAHIHA, o LEYSAT, SAHIHA, LEYSAT, SAHIHA, no está correcto, así que ponemos, X, ABUABUHA, MUGLAKATUN, AL AN, LA, ABUABUHA, MAFTUHA, TUN AL AN, sus puertas, están abiertas, ahorita, ARBA, cuatro, MACATIBU, MACATIBU, los escritorios, MACATIBU, TULLABI, los escritorios, de los estudiantes, MACATIBU, TULLABI, KABIRATUN, KABIRATUN, los escritorios, de los estudiantes, son grandes, que opinan ustedes, SAHIHA, o, GEYRU, SAHIHA, LEYSAT, SAHIHA, MACATIBU, TULLABI, SAGIRA, así que, JATA, equivocado, vamos, con, la número, cinco, KAMSA, MACATIBU, AL, MACTABUL, MUDARRISI, MACTABUL, MUDARRISI, KABIIRUN, KABIIRUN, el escritorio, del maestro, es, grande, SAHIHA, AULEISAT, SAHIHA, SAHIHA, así que, es correcto, SAHIHA, SETTA, FIFASLINA, ASHARATU, TULLABI, ASHARATU, TULLABI, en nuestro salón, hay, 10 estudiantes, MARA, YUKUM, que opinan, SAHIHA, AULEISAT, SAHIHA, SAHIHA, si, ASHARATU, TULLABI, hay 10 estudiantes, muy bien, vamos a continuar, con, la siguiente página, y tenemos aquí, en esta página, más preguntas, verdaderas, o falso, SABA, AMAR, MINALYUNAN, AMAR, MINALYUNAN, MARAYU, AMAR, es de, GRECIA, LA, GAYRO, SAHIHA, LEISAT, SAHIHA, LEISAT, MINALYUNAN, HUA, ABU, BAKER, HUA, MINALYUNAN, AMAR, NO, ES DE, ALYUNAN, BAYRAM, BAYRAM, MIN TURKÍA, SEMANIA, BAYRAM, MIN TURKÍA, NAAM, BAYRAM, MIN TURKÍA, SAHIHA, YUSUF, MIN MALIZIA, YUSUF, MIN MALIZIA, habíamos dicho, QUE YUSUF, ES MIN, IN KALTRA, FAHADA, LEISAT, SAHIHA, ETISSA, ACHARA, ACHARA, DIEZ, MUDARRISUNA, MINAL MADINA, MUDARRISUNA, MINAL MADINA, SAHIHA, AU, LEISAT, SAHIHA, SAHIHA, ES DE AL MADINA, CON ESTE HEMOS TERMINADO, EL EJERCICIO NÚMERO 2, VAMOS AHORA, A VER, UZKUR SALAZA, UZKUR, NOMBRA, UZKUR AL BILAT, LOS PAÍSES, ALWARIDA, FIDDARS, LOS PAÍSES QUE SE NOMBRAN EN LA LECCIÓN, MIN ASIA, WA AFRIQUIA, EUROPA, LOS PAÍSES QUE SON DE ASIA, DEL CONTINENTE ASIÁTICO, DEL CONTINENTE AFRICANO, Y DE EUROPA, VAMOS A VER SI NOS ACORDAMOS, DE LOS PAÍSES, ALBILAT, DICE AQUÍ, ALBILAT, ALLATI, FIASIA, LOS PAÍSES QUE SON DE ASIA, EL PRIMERO QUE ME ACUERDO, ES INCALTRA, VAMOS A VER, INCALTRA, NO, ASIA NO ES INCALTRA, VAMOS A PONER, MALISIA, ES DE ASIA, MALISIA, MALISIA, MALASIA, ES UNO DE LOS PAÍSES, EN ASIA QUE MÁS ESTÁ, ALIABAN, JAPÓN, ALIABAN, ALIABAN, JAPÓN, ALIABAN, ALIABAN, ES DE JAPÓN, QUE MÁS VIMOS, BELLA, DESPUÉS VAMOS A VER, DE IFRIQIA, DE ÁFRICA, ALBILAT, ALLATI, FI, IFRIQIA, VIMOS, GANA, 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 ES DE IFRIQIA, QUE OTROS PAÍSES VIMOS, INCALTRA, ALBILAT, ALLATI, FI, EUROPA, LOS PAÍSES DE EUROPA, AH, TAMBIÉMOS, NI, NIJERIA, DE IFRIQIA, NI, NIJI, NIJERIA, DE NIGERIA, NI, NIJERIA, 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 Y TAMBIÉMOS AQUÍ, DE EUROPA, ESTÁ ENCALTRA, IN, ENCALTRA, INCALTRA, INCALTRA, YA TENEMOS MÁS O MENOS VARIOS PAÍSES AÍ, SI HAY OTROS PAÍSES, ENTONCES USTEDES VAYAN A LA LECCIÓN Y LO ESCRIBEN, PARA QUE COMPLETE EN LA LECCIÓN, PERO MIENTRAS TANTO, TIENEN UNOS NOMBRES AQUÍ, QUE OTROS NOMBRES VIMOS TAMBIÉM, NO ME ACUERDO AORITO, PERO YA PUEDEN COMPLETE LA LECCIÓN CON, VIENDO, YENDO AL PÁRRAFO, AL CALIMATU, AL YERIDA, LAS PALABRAS NUEVAS, AL MAKTABU, EL PLURAL ES, MAKATIBU, AL LAUN, EL COLOR, EL PLURAL ES, AL WANUN, VIMOS LA PALABRA, WALAKIN, WALAKIN, QUE SIGNIFICA PERO, EL WAU DE I, Y LAKIN, QUE ES PERO, PERO SE PRONUNCIA CON EL WAU, CUANDO ESTAMOS HABLANDO, WALAKIN, PERO, ET CETERA, ET CETERA, PONEMOS, PODEMOS DECIR, ASAYARATU YAMILATUN, EL CARRO ES BONITO, WALAKIN, PERO, WALAKIN, SAGUIRA, PERO ES PEQUEÑO, PERO ES PEQUEÑO, YAMILA, WALAKIN SAGUIRA, ES BONITO, PERO PEQUEÑO, AL CURSILLU, LA SILLA, EL PLURAL ES, CARASILLU, SILLAS, AL QIBLATU, YA LO HÍAMOS VISTO ANTES, QUE ES EL NORTE, O LA DIRECCIÓN, DAKA, ES, UNA ABREVACIÓN DE, DALICA, DAKA,